Quiero decirte que el Valle de Piedras Largas es un valle muy bonito, muy bonito. En el día es verdoso, lleno de pastizales, grandes árboles sombreados forman parte de su paisaje. Pajaritos que saltan de rama en rama en esos árboles que dan un no sé qué acogedor al Valle de Piedras Largas. Bueno, solo que esta historia que te voy a contar sucedió una noche, o mejor dicho, comenzó una noche. Y comenzó cuando un cipotito tierno soltó su llanto entre el ruido ensordecedor de los grillos y el agudo aullido de los coyotes. El llanto salía de uno de los ranchitos humildes que habían en el valle. El mismo donde vivía el Licho, un campesino bueno y trabajador, y su mujer llamada Teresa. Oye el cuento, Willis, oílo. Mira, Licho, este cipote cada día se pone más enfermo. Míralo, míralo. Oí como yo, míralo. Así lo oigo, Tere. Parece que algo como que le duele, que no lo deje estar tranquilo. Además lo toqué y como que tiene calentura. No le han dado nada. Pues cómo no, Licho. Le hice un cocimiento, pero... Ahora han entrado como diarrea. Pura agüita es la quecha. Mirá, Tere, yo creo que lo mejor es que lo llevé a un de don Leo, el curandero del valle. Aquí no hay doctor. Pero hay curandero que es don Leo. Dicen que es bueno. ¿Por qué no lo lleva? Él prepara buenos cocimientos. Llévalo al cipote, llévaselo. Eso voy a hacer, Licho. Bueno, voy a prepararme y voy a llevarle al cipotito hoy mismo. Debe estar en su casa. Voy a ir. Está bueno, Tere, está bueno. Mejor. No vaya a ser que el cipote se muera. Llévalo a un de don Leo. Llévalo. Y la Tere, mujer de Licho, agarró al cipotito aquel y se fue donde don Leo, el curandero del valle de piedras largas. Era necesario que lo viera y que le recetara algo. Pero bueno, Licho se quedó solo. Íngrimo en el rancho. De un bocado que le había preparado su mujer. Y después quiso salir a tomar un poco de aire fuera del rancho. Pero no pudo, amigo. No pudo. No pudo porque en la mera entrada, en la puerta que estaba abierta, vio que un bulto le impedía la salida. Sí, era un bulto negro. Eran ya como las siete de la noche. No había nada de luna. Todo, todo era solo oscuridad, amigo. Aquel bulto le habló. Buenas noches, mi hijo. Buenas noches. ¿Podés darme posada un rato? ¿Podés, mijo? Hombre, qué susto el que me dio este pobre anciano. De momento pensé que era un espalto, pero no. Es solo una pobre ancianita que apenas puede caminar. Anda con bastón y de vestido negro. Y de velo que no deja verle la cara. Pero es solo un anciano. Pase adelante, mi señora. Puede descansar todo lo que quiera. Pase, pase. Gracias, mijo. Gracias, muchas gracias. Bueno, es que hoy me toca visitar a don Sebastián Muñoz. Hoy tengo que verlo. Tengo que verlo hoy mismo, mijo. Pero ando, ando rendida. Ay, solo voy a descansar un rato y me voy. Claro, señora, claro que sí. Ya está cerca de donde don Sebastián Muñoz. Él vive aquí nomás. Está bien cerca de su casa. ¿No quiere usted que le ayude a llegar hasta allá donde él? No, 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 mijo, no. Yo sola puedo llegar. No te preocupes. Yo sola llego a la casa de don Sebastián Muñoz. ¿Vos me ves así? Me cuesta caminar. Estoy anciana. Ocupo bastón para andar, pero... Tengo años, muchísimos años de hacer estas visitas. Yo sé cómo llegar donde don Sebastián. Parece que se ofendió cuando le ofrecí llevarla donde don Sebastián. Pero, ¿cómo hace esta anciana así? Se ve que tiene más de cien años. ¿Cómo hace para caminar? Y a estas horas de la noche haciendo visitas. Ay, Dios mío, primera vez que veo esto. Qué raro. Qué raro. Bueno, amigo. Ya me voy. Tengo que irme a la casa de don Sebastián Muñoz. Gracias por darme posada. Gracias. No puedo dejar pasar esta noche sin ver a don Sebastián. Nos vemos otro día. Nos vemos, mijo. Nos vemos. Y aquella viejita se fue, güey. Se perdió en los curanas del camino, yendo hacia la casa de don Sebastián Muñoz. La anciana había dejado impresionado al licho. Sí, muy impresionado. Tan impresionado que quedó pensando en ella. Al rato se apareció su mujer, la Teresa. Venía de donde el curandero, don Leo. Licho salió a recibirla. Y de ahí te leo. ¿Y cómo te fue? ¿Qué te dijo don Leo al curandero? ¿Cómo murió el cipote? Pues dice que el cipote está bien enfermo, licho. Bien enfermo el pobrecito. Le dio un cocimiento y lo durmió. Pero dice que hay que cuidarlo mucho. Pobre mi cipote, pero pobre. Ay, está ardiendo. Tiene fiebre. Viene dormido, pero... Tiene fiebre. Sí, licho, pero dice que el cocimiento que le dio se le va a bajar. ¿La fiebre? Sí, se le va a bajar con el cocimiento. Ay. Pero... Oye, no ha venido nadie. No te han venido a avisar. No, Tere. ¿Avisar qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que... Que don Sebastián mu... Don Sebastián Muñoz se murió, lecho. ¿Ah? Se murió don Sebastián. Y hoy es la vez. ¿Cómo? Que don Sebastián Muñoz se murió. Entonces... Hoy mismo tengo que ver a don Sebastián. Hoy mismo. No, no puedo dejar de verlo. Hoy mismo. Entonces, Tere. Esa pobre anciana no pudo hablar con don Sebastián. Pobre la viejecita. Solo eso le faltaba. ¿Anciana? ¿Pero qué anciana, lecho? ¿De qué tú estás hablando? No te la encontraste en el camino, Tere. No. Una anciana que pasó por aquí... Pidiéndome posada. Iba para donde don Sebastián. Quería hablar con él y parecía que le interesaba mucho hablar. No, niño. Yo no vi a nadie. A nadie. Pero... Sí. Es seguro que se cruzó con vos en el camino. No la has de haber visto, pero... Allí ves, anciana, ¿qué te digo? Iba para donde don Sebastián. No, lecho, te digo que no. A lo mejor confundió el camino. Yo... En realidad yo no vi a nadie. Y lo mejor es que te preparé para ir a la vela, don Sebastián. Yo me quedo con el cipote. Pero vos, ándate a la vela. Don Sebastián mucho nos apreciaba. Anda, preparate, lecho. Anda, anda. Está bien, Tere. Voy a ir a la vela de don Sebastián, pero... Qué raro que no hayas visto a esa anciana en el camino. Qué raro. Y Licho se fue a la vela. ¿Se fue? Sí. Llegó y todos los habitantes del valle de Piedras Largas estaban ahí. Todos estaban presentes. Se alumbraban con hogueras de ocotes y rezaban. Dicho, traía curiosidad por saber que había sido de aquella pobre anciana que había visto horas atrás. La buscó entre las personas allí presentes y la encontró amigo. La encontró. Estaba parada con su bastón y su vestido negro y su velo que le cubría el rostro propiamente en la cabecera del ataúd donde descansaban los restos de don Sebastián Muñoz. Se le ahorilló y... Aquí está usted, señora. Viera cuánto me alegra verla. Pensé que algo le había pasado en el camino. No, mi hijo, no. No, a mí no me pasa nada. Nunca me pasa nada. Pero gracias por preocuparte, mi hijo. Gracias. No hay por qué, señora, no. Pero dígame, ¿pudo hablar con don Sebastián? No llegó tarde. ¿Pudo platicar con él? Claro que sí, mi hijo, claro. Yo nunca llego tarde a ninguna parte. Siempre llego puntual. Siempre. Y dígame, ¿no quiere sentarse? Tiene rato de estar de pie ahí. ¿Quiere descansar un rato? No te molestes, mi hijo, no te molestes. Yo estoy acostumbrada a andar en esto. He ido a muchas velas, a muchísimas. Y ya me voy, mi hijo, ya me voy. Tengo que ir a otro lado. Me están llamando. Es por aquí cerca. Es donde Genaro Matos. ¿Donde Genaro Matos? Yo sé dónde vive. Es de aquí, del Valle de Piedras, larga. No quiere que la lleve. No, mi hijo, no. Yo sé llegar sola. Nos vemos. Nos vemos, hijo. La anciana se fue de la vela de don Sebastián, amigo. ¿Sí? Salí en medio de los curamas de la noche, entre los aullidos de los coyotes, hasta perderse. Eran como las nueve de la noche. Como a las once de la noche, Licho llegaba a su casa, a su rancho. La Tere lo esperaba. Licho. ¿Eh? Yo no sé qué pasa en el valle, pero se está muriendo la gente. ¿Qué pasó? Vinieron a avisarte que vayas donde a un Genaro Matos. ¿Ah? Parece que lo asaltaron los ladrones, la apuñalaron y se murió. ¿Cómo desiste, Tere? Genaro Matos muerto. Sí. Será posible. Y esta anciana iba para la casa de Genaro Matos. Qué raro. Qué raro. ¿Cómo dijiste, Licho? Es que la ancianita iba para donde don... Para donde don Genaro Matos también. Sí. ¿Y qué caso la volviste a ver? Sí, Tere. La vi en la vela de don Sebastián hoy en la noche. Ahí estaba. Con su vestido negro. Y su velo que no le deja ver la cara. Ahí estaba. Y me dijo que iba para donde don Genaro Matos. Tres divinas personas nos amparan, Licho. ¿Estás pensando en lo mismo que yo? Sí, Tere. Parece que por donde pasa la anciana esa... ...hay muerto. Pasó preguntando por don Sebastián. Se murió. Ahora me dijo que iba para donde don Genaro. Y también se murió. Y yo ya venía sintiendo rara a esa anciana, Tere. Me hacía rara. Muy misteriosa. Muy rara. ¿Y el cipote se ha empeorado, Licho? No. Parece que el cocimiento que le dio... ...que le dio don Leo... ...más bien no empeoró. No puede ser. Dios quiera que no sea cierto... ...lo que estamos sospechando de esa anciana, Licho. La sangre de Cristo nos amparó. Dios quiera que no sea cierto. Voy a verlo, Licho. Voy a ver al cipote. Voy a verlo para mí. Dios mío. Amparanos, Dios mío, mi lindo. Amparanos. No nos abandoné. No nos abandoné. Ahora es muy tarde, mi hijo. Muy tarde para ir a ver al cipote. Aquí vengo ya. Es tarde para ver al cipote. Muy tarde. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... ...si usted... ...usted iba donde don Genaro mató... ...y ahora está aquí. Si es usted la anciana... ...es usted. Usted que buscaba a don Sebastián y murió. Usted que buscaba a don Genaro y también murió. Sí, mi hijo, sí. Y ahora vengo con de vos. Vengo con de vos, mi hijo. ¡Licho! ¡Licho! Se murió el niño. Está muerto, mujer. De manera que usted llega sin avisar. Usted es la muerte. Usted es la muerte. No la sentí llegar. Como llega la muerte siempre sin avisar. Por eso viene aquí. Por eso llegó donde don Sebastián y don Genaro. Y viene aquí por mi hijo. Por mi cipotito tierno. Por mi único hijo. No. No, no puede ser. No. 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 Aquella viejita. Aquella ancianita de vestido negro. De duelo que le cubría la cara. De bastón. Que en realidad... Era una guadaña. Comenzó a caminar lentamente... Hacia un taurete. La noche estaba bien entrada. Eran como las dos horas noche. Y han ocurrido tres muertes. En el valle en una sola noche. Cuando Licho calmó su llanto. Los coyotes comenzaron a huyar. ¿Sí? Y la anciana le habló. Mira, mi hijo. No me hagas esa mirada de desprezo. No merezco esa mirada. Comprendo tu dolor. Pero... No puedo hacer nada. Nada. Además... Quiero decirte que la muerte... No es nada malo. Nada malo. Todos ustedes tienen que morirse un día. Todos. Yo... Yo... Yo no hago más que cumplir con la misión que se me ha encomendado hacer. Soy... 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 La muerte. Morir es... Un mandato de Dios. Dios... Él murió en la cruz para salvar a los hombres de sus pecados. La muerte... No es nada malo, hijo. Sí... Él... El Señor murió. ¿Por qué no habrán de morir ustedes que fueron creados? Hay imagen y semejanza con Él. Tu hijo... Tú, cipote... Ahora mismo descansa en la paz del Señor... Entre los ángeles... Está mejor que aquí... Padeciendo dolores. No... No merezco esa mirada tuya, mi hijo. Compréndeme. Soy la muerte. Y mi misión es esa. Recoger a las almas que Dios ha decidido llamar a su lado. Y ya me voy, mijo. Tengo que seguir en mi misión. Me voy. Me voy. Espero el día que tendré que venir a ti. Ese mille me vas a contenter de ti. ¿Qué tal, Lucie? Aquella ancianita de rostro desconocido... Era nada más y nada menos que... La muerte en persona, Willis. ¿Sí? Tres muertes hubieron aquí anoche en el Valle de Piedras Largas. Y en todas estuvo... La anciana aquella. ¿Sí? Y es que... En verdad yo no conozco a nadie... Que haya nacido... Y que nunca se haya muerto, Wilberto. ¿A nadie? Pues ya sabéis quién, sí, ¿verdad? ¿Mmm? Solo Cristo, hombre. Cristo es el único... Que ha muerto y ha resucitado. De ahí nadie, Wilberto. Ni rico, ni poderoso. Ni pobre. Ni desventurado. Ni nada, Wilberto. Ya después. ¿Mmm? Nadie se capea, Wilberto. Nadie, hombre. En aquella hacienda perenne vivían moliendo caña, amigo. El trapiche quedaba como a cien varas de la casa. Y siempre molían en la noche. Hasta como a las doce. Don Rosalío Castillo era el dueño. Hombre viejo. Pero fuerte, amigo. Ahí vivía. Y manejaba bien aquella finca cerca de Chilindro. Esto fue... Hace mucho tiempo, amigo. La finca era verde, verde. Cañales para un lado y para otro. Trochas donde pasaban las carretas. Y siempre había movimientos de mozos trabajando. El mandador era... Don Teófilo Gómez. Teófilo. ¿Uneron anoche? Sí, patrón. Por supuesto. ¿Cuántos atados tenemos? Pues digamos... Unos... 400 atados. 400 atados, patrón. Lo suficiente para llevarlos a la venta. Bueno, decíle a Juan que cargue la carreta y vaya a entregarle ese dulce al compadre Benito. Hablé con él. Mañana siguen moliendo. ¿Este, Teofilo? No, no, patrón. ¿Cómo no? Ya está lista la comida, Rosalío. Voy, voy. Vida sencilla que ella mejor. Trabajo, comida sana, aire puro y gente buena. Siempre que don Rosalillo estaba comiendo con su mujer, casi siempre, se aparecía doña Limusina Nieto. Una viejita méndiga que solía andar por aquellos caminos. Buenos días, le de Dios. Ah, buenos días, doñita. Pase a la cocina para que le den una comidita. Gracias, doña Mélida. Pero quería decirle, si no tenía algún trapito. ¿Algún trapito? ¿Como qué? Cualquier cosa que le sobre. ¿Algún vestidito para mi nieta? Bueno, voy a buscárselo más luego, doña Limusina. Pero primero pase a la cocina. Ah, y también quería ver si me prestaba unos dos pesos. Pase primero a comer. Luego hablamos, doña Limusina. Pase, pase. Pase, pase. Dale cualquier cosa, Mélida. Dale comida, ropa y lo que querrá. Pero regales no le presté porque no paga. Bueno, pero... Pero dos pesos nada vale. Yo estoy de acuerdo. Pero regaláselo porque no paga. Nunca paga la pobrecita. Se me hace que sus nietos todos son unos pagos. Y es la pobre viejita la que tiene que andar pidiendo por ello. Pobrecita, Rosalillo. Pobrecita. Yo no te digo que no. Pero mejor regalarle, no le presté. A mí me debe veinte pesos desde hace cuatro meses. Ay, está bien, Rosalillo, está bien. Le voy a regalar los dos pesos. Se los voy a regalar. Qué barbaridad. Cómo hacen ese montón de nietos que tiene para dejar a la pobre anciana. Que ande pidiendo. Bueno, perdonale los veinte pesos que le prestaste, Rosalillo. Es mejor así. Perdoná, Sergio. Asunto concluido. Ay, no vaya a ser que se muera y ande penando por esa deuda. ¿No te parece, ah? Bueno, y empezó a pasar el tiempo. Un mes, dos, tres, cuatro, cinco meses. Y un día de tanto se empezó a sentir la ausencia de aquella méndiga de doña Limusina. Como que le habían echado agua caliente, amigo. ¿No volvió? Y así lo comentaban don Rosalillo y doña Amelia. Ay, no volvió la pobre doña Limusina, Rosalillo. ¿Te habrá oído lo que hablaste el otro día? No, no, solo que tengo hoy el tísico. Hablé muy suave y cuando ya ella estaba en la cocina. Ay, no será que esté enferma y por eso no ha vuelto. No, enferma no está. Yo la veo a cada rato por esos caminos. El otro día la encontré como a las seis de la tarde. A la oracióncita. Cuando me dio, como que apresuró el paso, no sé. Entonces, tal vez se te anda corriendo por la deuda. No lo sé, Mérida, no lo sé, pero... Si yo la he visto, la he visto. Ella no está enferma, está buena y sana. La próxima vez que la ve en algún camino voy a hablar con ella. Bueno, entonces me la saluda. Y le decís que digo yo que por qué no ha venido. Que le tengo una ropita para sus nietos, oye usted. Sí, Melio, sí. Pues voy a ir por el lado de Campuzán. Seguro que la veo en ese camino. Siempre la veo por ahí. Pero yo quiero decirles algo, mi hijo. Aquello tenía sus demonios y sus rezos temidos. Era así, no, no, no. Era raro. Aquella ancianita jamás se le había corrido a nadie, amigo. Nunca. Era raro que aquella anciana le saliera por aquellos caminos a un chalillo. Era raro que nunca el hombre le pudiera dar alcance. Bueno, aquel día, siendo como las seis de la tarde, cuando las primeras sombras de la noche venían cayendo, don Rosalillo iba en su mula, bajando una cuesta cuando... Vaya, va. Es doña limusina. Es ella. El mismo cuerpo encorvado. Cabata de medio luto, raída. El tapado negro en la cabeza. Es ella. Voy a alcanzar. Voy a alcanzarla. Vamos, mula, vamos. Pico la mula, don Rosalillo. Le metió las espuelas al animal. Y este fue. A preceder el paso, mi hijo. Pero cuando ya le iba alcanzando la ancianita, notó que... Qué raro. Camina encorvado y despacio. Pero a pesar de que pico la mula, no la alcanzo. Ella me separa a la misma distancia. Vamos, mula, vamos, vamos. Corre la mula y como que ella se aleja, mamá. Qué raro. Voy a picar de nuevo la mula. Vamos, vamos. Vamos, mula, vamos. Vamos, mulita. Rápido, vamos. Pero nada, amigo, nada. Bajó la cuesta, pero ya la viejita iba subiendo la otra. Subió la otra, pero la viejita iba en el plan, ¿ya? Llegó al plan, pero la viejita ya había doblado un recodo, amigo. Llegó al recodo, pero ya la viejita no estaba. So, mula, so, 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 mula, so. Qué raro, carajo, no estaba. Se hizo humo. Desapareció como por arte de magia. Qué raro. Qué raro. Ciertamente raro. Chalillo, de modo que no pudiste hablar con ella. Imposible, Mélido, imposible. Me van tres veces que me pasa lo mismo. La encuentro, la sigo y se me pierde. ¿Qué te parece? No lo ves así, como medio raro. Cómo no, Chalillo. Muy raro. La verdad que es sumamente raro. ¿No será que...? ¿Qué estás pensando, Mélida? ¿Terminada? ¿Qué estás pensando? No, no. Solo fue... Bueno, solo fue un mal pensamiento. Solo un mal pensamiento. Pobrecita la viejita. Si se viera muerto, ya lo hubiéramos sabido. ¿Crees que es una adjunta que me anda saliendo? No, Mélida, no. Los muertos no salen, no seas tonta. Mañana la voy a encontrar y palabra que hablo con ella. Palabra que sí. Pero no hubo tiempo de hacer aquella, amigo. ¿No? Ya don Chalillo no la volvió a ver más, amigo. Porque aquella noche, cuando eran como las once, y cuando todos dormían en la hacienda, y no había ni moliendo siquiera, ocurrió algo más raro todavía, amigo. La noche estaba clara, estrellada, y se veía la sombra de los árboles, y el ribete del cerco del corral, amigo. Está un poquito el horizonte de la noche, bañado en plata por la luna tiernita. Fue aquí anoche cuando, en la puerta del aposento, cuando doña Mélida ya dormía, y don Rosalillo estaba despierto todavía, oyeron unos golpecitos. ¿Ah? ¿Alguien llama? ¿Quién será? Y ahora fue enérgico el golpe. Bien, voy a abrir la puerta. Me levantaré. ¡Ay, bebé! Voy a ver quién es. Don Chalillo se levantó, se puso los zapatos, dio unos pasos buscando el forro, lo encontró, y luego empezó a caminar en dirección a la puerta. Su mujer dormía, y no quiso despertarla, amigo. Todavía don Chalillo pensaba. ¿Quién podrá ser? En medianoche no están moliendo. Teófilo está dormido. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? ¡Ya va! ¡Ya va! No más. No más me ha gustado que me llamen a medianoche. Solo malas noticias trae la gente cuando toca las puertas a medianoche. Pero, en fin, vamos a ver. Don Chalillo ya estaba quitando la tranca, amigo. La quitó, abrió la puerta, y alumbró con el foco a la persona que llamaba y... Doña Libusina. ¿Es usted? Sí, don Chalillo. Vengo a pagarle su veinte pesos. Don Chalillo la vio bien, amigo. Estaba pálida, pero no era una muerta. Estaba flaca, pero no era un esqueleto, amigo. Era la anciana Doña Libusina en persona, amigo. Don Chalillo todavía le dijo. Pero, Doña Libusina, ¿por qué vino a esta hora? Hubiera esperado mañana. No. Solo a esta hora tengo permiso. ¿Ah? ¿Permiso? No le entiendo, Doña Libusina. No le entiendo. Mejor, don Chalillo. Tome su veinte pesos y muchas gracias. Muchas gracias. Don Chalillo se quedó con los veinte pesos en la mano, amigo. Y cuando volví a ver, ya no había nadie. Doña Libus... Carajo, ¿qué es esto? Desapareció la señora, desapareció. Francamente, que cada día es más raro esto. Cada día es más raro. Cuando amaneció la mañanita, don Chalillo le contó todo a su mujer, amigo. Le contó todo detalle por detalle. Y entonces... Vamos, Rosalillo. Vamos a la casa, Doña Libusina. Vamos a verla. Vamos. Llegaron y en la casita no había nadie, amigo. Ni la anciana, ni sus nietos. Pero encontraron en el camino quien les dijera o les diera razón de aquella familia, amigo. Encontraron a don Magdaleno Maraviaga, que les dijo... A los nietos de Doña Libusina se los llevaron para Cochigüina. Se fueron donde su tata. ¿Qué? Y Doña Libusina... ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Y no la enterramos hace más de tres meses. ¿Cómo? Ella ya es difunta. Hace tres largos meses la enterramos aquí. Aquí mismo en el Pantillón de Campuzano. ¿Qué tal, amigo? ¿No? No crees, ¿verdad? Te quedas con la tapa abierta, Guillermo. Pero es cierto, hombre. Esta que me espeluzco. Pero es auténtico el cuento, hombre, Guillermo. Es auténtico. Y mejor no te lo sigo contando por qué. Me da más miedo, hombre, Guillermo. Ahí nos vemos, Guillermo. 같아서 Pues Gracias por ver el video.